¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El antizana y el cincholagua Ellos te anidan con mucho amor Y sus lagunas de agua del cielo Que te bendicen con su candor Y sus lagunas de agua del cielo Que te bendicen con su candor Viva mi pinta, tierra y termosa Una del chagra de mucho valor Viva mi pinta, tierra y termosa Un pedacito de miedo Que inspiración Pato Guerra Junior Maestro Pueblo querido nunca olvidado Pueblo querido nunca olvidado Así es mi pinta, tierra y termosa Noble y grandiosa de infrenos Así es mi pinta, tierra y termosa Una preciosa donde nací El antizana y el cincholagua Ellos te anidan con mucho amor El antizana y el cincholagua Ellos te anidan con mucho amor Y sus lagunas de agua del cielo Que te bendicen con su candor Y sus lagunas de agua del cielo Y sus lagunas de agua del cielo Que te bendicen con su candor Viva mi pinta, tierra y termosa Una del chagra de mucho valor Viva mi pinta, tierra y termosa Un pedacito de miedo Así es mi pinta Pueblo bendito Con gente llena De mucho fervor El antizana y el cincholagua Ellos te anidan con mucho amor El antizana y el cincholagua Ellos te anidan con mucho amor Y sus lagunas de agua del cielo Que te bendicen con su candor Y sus lagunas de agua del cielo Que te bendicen con su candor Viva mi pinta, tierra y termosa Una del chagra de mucho valor Viva mi pinta, tierra y termosa Un pedacito de miedo Que te bendicen con su candor Que te bendicen con su candor